Hola, ¿cómo estás? Quiero decirte que no te desesperes. Ten paciencia, porque cuando Dios toma el control de las cosas, todo cambia. Por favor, no te rindas. Lucha. Dice Jeremías 1.19 Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo el Señor he hablado. Es momento de confiar plenamente en Dios. Es tiempo de levantar nuestras vistas al cielo y darnos cuenta que nuestro socorro viene de Dios. Sé que no es nada fácil lo que te está tocando vivir. Sin embargo, en medio de todo eso, tienes que saber algo. Saldrás adelante en el nombre de Jesús. Dios te ama y nunca se cansará de ti. Dios te bendiga y te dé paz.